Es aquella noche que te vi, no pude sacarte de mi mente, estás en mi cabeza Tus recuerdos siguen intactos junto a mi, no dejo de pensarte, de imaginarte Por eso he venido esta noche a buscarte, bebé Baila conmigo, pídeme lo que quieras, es el momento de buscar la manera De probar tus besos ya no aguanto la espera, quédate conmigo toda la noche entera Baila conmigo, pídeme lo que quieras, es el momento de buscar la manera De probar tus besos ya no aguanto la espera, quédate conmigo toda la noche entera Es que me gusta como bailas a reggaetón, sé que no has visto otra chica como yo Que la meta como yo, que te baile como yo, te gusto porque no soy una más del montón Con ese movimiento suave, te tengo loco loco y eso tú lo sabes Con estos besos míos ya te tengo grave, por eso de tu corazón tengo la llave Baila conmigo, pídeme lo que quieras, es el momento de buscar la manera De probar tus besos ya no aguanto la espera, quédate conmigo toda la noche entera Baila conmigo, pídeme lo que quieras, es el momento de buscar la manera De probar tus besos ya no aguanto la espera, quédate conmigo toda la noche entera Así bailando pega y tú te quiero tener, y adueñarme de ti hasta el amanecer Cuérdame de tu piel hasta hacerte enloquecer Así bailando pega y tú te quiero tener, y adueñarme de ti hasta el amanecer Cuérdame de tu piel hasta hacerte enloquecer Cuando tengo tu cuerpo, retumbo a la habitación Creando mucha sensación, aprovechando la ocasión Cuando tengo tu cuerpo, retumbo a la habitación Creando mucha sensación, aprovechando la ocasión Desde aquella noche que te vi, no pude sacarte de mi mente Estás en mi cabeza Tu recuerdo sigue intacto junto a mi No dejo de pensarte, de imaginarte Por eso he venido esta noche a buscarte bebé Baila conmigo, pídeme lo que quieras Es el momento de buscar la manera De probar tus besos ya no aguanto la espera Quédate conmigo toda la noche entera Baila conmigo, pídeme lo que quieras Es el momento de buscar la manera De probar tus besos ya no aguanto la espera Quédate conmigo toda la noche entera De Venezuela, Cracky The Princess baby Junto a este combo, Chucho The Best Producer Estras, CTR Studio Haciendo música con clase baby RTP Cracky The Princess